Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, llamar la atención de una mujer suele ser complicado, pero te tenemos buenas noticias, no es del todo imposible, o no es tan difícil como creemos. Admítelo, estilócrata. Muchas veces deseamos poder meternos en su mente y descifrar qué es lo que quieren, qué es lo que las hace felices o qué les atrae. Lograr que esa mujer se enamore de ti, que te piense todo el tiempo y que se obsesione por ti, es posible, si implementas estos trucos que los especialistas han descifrado en las relaciones de parejas. Estilócrata. Estos no son consejos genéricos. Están basados en evidencia empírica de acuerdo a los estudios de algunos especialistas. Así que toma nota, ya que estas acciones son infalibles para que esa chica pueda volverse adicta a ti. Y además de tomar nota, procura llevar a cabo estas acciones. 1. Sorpréndela. Vuelvete espontáneo de una manera que ella sienta que cada vez que sale contigo, siempre obtendrá algo único. Esto hará que siempre te piense y agradezca al universo que es una mujer afortunada de tenerte a su lado. Para que ella se vuelva adicta a ti, debes hacer lo que ella no espera. Por ejemplo, si llevan mucho tiempo de relación y nunca la has sorprendido con una cena romántica, es tiempo que lo hagas. Recuerda que las mujeres aman los detalles. Te aseguramos que después de eso, tu chica no se resistirá a ti. 2. No pierdas el romanticismo. Haciendo referencia al punto anterior, no olvides que una relación amorosa se basa en el romanticismo. Ser romántico es darte la oportunidad de ver la expresión de tu chica cuando le llevas una rosa, un café o una caja de chocolates. Pequeños grandes detalles que la hacen feliz. Porque así es la cosa. Así gira el mundo en torno a ellas. Así que ya lo sabes, no te cuesta nada sacrificar un poco con tal de verla feliz. 3. Usa el famoso estira y afloja. Para volver a la chica adicta a ti, no debes ser en exceso fácil, pero tampoco te hagas el difícil. Utiliza el famoso estira y afloja. Debes encontrar el equilibrio entre ser frío y cálido, para que puedas conocer sus intenciones y no correr antes de caminar. 4. Si eres cariñoso todo el tiempo, ella podría sentirse incómoda u hostigada a tu lado. Y si eres demasiado seco y no le brindas nada, creerá que no hay interés. La clave está en dar lo mejor de ti, de manera escadonada, pero no a manos llenas, sino de una forma medida y que sepas que se lo ha ganado. Recuerda, ninguna mujer por más hermosa que sea, se merece todo. 4. Cuida siempre tu imagen. Ya te lo hemos mencionado en más de alguna ocasión. De nada sirven los puntos anteriores, si no cuidas tu imagen y vas por la vida como vas al baño a medianoche. Recuerda que no importa la situación en la que estés, debes cuidar tu imagen siempre. 5. Bañate diario, utilizando alguna loción que dure todo el día y arregla tu cabello. Además, no puedes olvidar tu ropa. Esta debe estar limpia y en buen estado. De esta manera, tu chica querrá estar a tu lado, porque ninguna mujer quiere a un hombre descuidado a su lado. No importa cuánto te quiera, así es el mundo, estilócrata. Así que madura. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita. Para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.